¿Puede recorrer las obras? ¿Acá Martín Coronado? ¿Qué pudo observar? ¿En qué estado están? Bueno, es parte integral de un proceso de puesta en valor del sistema ferroviario en el área metropolitana. Ayer ustedes pudieron ver cómo se inauguraban la línea San Martín, los 160 coches 0 kilómetros, las 24 locomotoras, que se ha complementado con las vías, con la elevación de andenes. Bueno, y en este caso estamos recorriendo acá con el compañero y amigo Hugo Curto, Martín, la estación Martín Coronado, donde estamos llevando adelante una obra muy importante que tiene que ver con un paso bajo nivel, que los pasos bajo nivel básicamente lo que facilitan es la mayor frecuencia del sistema ferroviario, pero por otra parte también integran urbanísticamente la ciudad, y en este caso complementada con una estación de transferencias que va a ser muy útil para facilitar el traslado de los vecinos de esta región, ya que van a llegar a la dársela, una dársela en la que se van a construir los colectivos y los pasajeros se van a poder trasladar ahí mismo al servicio ferroviario. Este es un plan integral, como lo señalaba recién, estamos llevando adelante 61 pasos bajo nivel en el área metropolitana, y bueno, son obras de gran importancia, es una obra de más de 107 millones de pesos, es una obra descentralizada que licita la municipalidad, que adjudica la municipalidad, que controla la municipalidad, y por supuesto nosotros acompañamos en todo ese proceso, no solamente con dinero, sino también con la auditoría para que la obra sea realizada en los tiempos y formas que corresponden. Ministro, ¿no lo marca como uno de los posibles candidatos para el 2015? No, no de esta obra, diríamos, nosotros hemos sido muy claros en ese sentido, nosotros creemos que la mejor política es la mejor gestión, sobre todo aquella gestión que está asociado a aquellas cuestiones que hacen a la vida cotidiana del ciudadano, como es por ejemplo en las áreas que hemos tenido responsabilidad, el nuevo documento nacional de identidad, el pasaporte, la política migratoria, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vía, y en este caso la puesta en valor del sistema de transporte público. Si somos capaces de sacar adelante estos desafíos, y este desafío que hemos asumido hace escasos 14 meses, no tenga ninguna duda que yo voy a ser candidato en la primaria abierta simultánea y obligatoria a presidente del Frente para la Victoria. ¿Qué análisis hace de esos 14 meses? Creo que están a la vista, mire, yo no creo en el amor, sino en las pruebas de amor, para que quede claro. Entonces digo, en estos 14 meses podemos decir que ya están funcionando los trenes nuevos del San Martín, que hemos hecho la nueva vía en este ramal, que hemos elevado las estaciones. En el Sarmiento estamos a 60 días de tener un servicio totalmente nuevo, hemos hecho las vías nuevas, estamos haciendo estaciones nuevas, de hecho ayer estábamos poniendo en marcha la estación Villaluro, que se va a inaugurar a partir del 1 de mayo, están llegando los 225 coches, ya han llegado gran parte de ellos, en los próximos 15 días estamos recibiendo 72 coches más de la línea Sarmiento, va a ser una línea totalmente nueva, Mitre estamos terminando antes del fin de año, ya estamos terminando la vía, José León Suárez Retiro, y están llegando 180 coches cero kilómetro, estos deben estar todos puestos en marcha antes del fin de año, estamos terminando la obra a Mar del Plata y a Rosario, y han llegado los 220 coches que van a prestar servicio, estamos poniendo el valor en el sistema de cargas, en pasajeros compramos los 300 coches del Rocky, estamos llevando adelante la electrificación, Constitución La Plata, que era una obra hace 30 años prometida, en fin, creo que está más que claro que cuando hay decisión política, cuando hay compromiso, estas cosas que parecían absolutamente imposibles un tiempo atrás, se transforman en una realidad. Una de las necesidades... ...precandidatos a presidentes, ¿cuál es la diferencia entre usted y Scioli? No, yo no creo que sea momento de hablar de ese tipo de cuestiones, yo creo que el compromiso que yo tengo es hoy redoblar la apuesta para sacar el sistema de transporte público adelante, cosa que estamos logrando, y después seguramente vendrán tiempo para discutir este tipo de cuestiones. Una de las necesidades más grandes en el interior del país también tiene que ver con el transporte, con los trenes de carga, y con la reactivación de los ferrocarriles que tanto han perjudicado a muchas ciudades y muchas provincias. ¿Hay algún proyecto en ese sentido que sea integral? En este proyecto estamos trabajando fuertemente, en lo que respecta a carga, lo que hicimos es estatizar la empresa Belgrano Carga, que estaba en manos de empresarios y dirigentes sindicales, hemos estatizado lo que tenía la empresa LL, que era una empresa brasilera, que no había cumplido con nada de lo establecido en el contrato, en eso incorporamos el Mesopotámico y el Ferro Central y creamos Belgrano Carga y Logística. Mire, yo ayer estuve, antes de ayer estuve en Jujuy, en la cual pusimos en marcha una obra que une la ciudad de Perico con la ciudad de Palpalá, para que el tren pueda ingresar al centro industrial de Palpalá y así bajar los costos de la logística. Hace pocos días atrás estuve en Mendoza, en Nueva Palmira, donde pusimos en marcha los trenes de carga en una zona que reparamos la vía para que los costos del transporte de toda la economía regional bajen un 80%. Es decir, estamos trabajando muy fuerte en lo que respecta a la recuperación de los trenes de carga a lo ancho y a lo largo del país. Y creemos que si hay un error que se ha cometido en los últimos 50 años ha sido precisamente abandonar el sistema ferroviario como un núcleo y como un eje estratégico central del transporte de pasajeros y fundamentalmente de cargas. ¿Qué tan importante es estas obras para el lanzamiento de su candidatura? Era una gran importancia. Para nosotros lo resuelve el problema que para, de alguna manera, era un problema muy grave que vivíamos rodeados de vía del ferrocarril. Nosotros tenemos el San Martín, el Sarmiento y el Urquiza y entre los tres ferrocarriles tenemos 18 barreras. Aparte de eso, tenemos el cierre que es la Autopista del Oeste y el cierre que es la General Paz. Entonces, por eso que con el gobierno de Kirchner hemos hecho tres túneles y que de alguna manera estos dos son cinco túneles más que da la posibilidad que el tránsito sea mucho más rápido, la frecuencia de los trenes mucho mejor y que tenga menos barrera para poder, de alguna manera, también que la gente esté mucho más tranquila y tenga muchas más posibilidades. A todo esto se suma que renovaron los vagones del Ramal San Martín ayer. Bueno, cuéntanos un poquito. Ayer tuvimos la suerte de ver. Yo por primera vez unos vagones espectaculares. Se han visto en Europa solamente y hoy los tenemos en Argentina. Se han comprado mil vagones. ¿No es cierto? Lo ha dicho Florencio de alguna manera. Es para todo el conurbano bonaerense. Van a hacer vías nuevas que pueda tener la solución los argentinos de viajar en trenes a diferentes lugares y también una vuelta ha terminado esto. La política no tiene que terminar solamente en el conurbano y en la provincia, sino que a la vez en el interior, porque muchos de los pueblos del interior murieron cuando desaparecieron los trenes. Los trenes forman parte del progreso, de la producción y de la solución del pueblo argentino. Justo hubo declaraciones fuertes de Espinosa dentro de lo que es el PJ y usted es uno de los hombres fuertes que siempre ha participado del Partido Justicialista. ¿Cómo ve en este momento la instancia del PJ como partido, como órgano principal? Son los 9 de mayo. Reunimos todo el congreso nacional, ¿no es cierto? Para hacer la conducción nacional. Una vuelta hecha a la conducción nacional. Bueno, el peronismo va a presentar en conjunto lo que tiene el peronismo. Tienen muchos hombres para presentarse, para que hay que lesiones. Y vamos a ir a las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Y ahí el compañero que gane será el candidato a presidente y los que pierden acompañarán a esa gestión, que es el compromiso que hemos tenido, que lo hemos asumido y que lo tenemos todos. Nosotros podemos exhibir candidatos de calidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay otros partidos políticos que han hecho una fórmula, ¿no es cierto? Que van a ir a las PASO, pero son ideas completamente diferentes. No quisiera pensar, y Dios quiera que no se haga, que vuelva una nueva alianza y nos pase lo que nos pasó en el 2001. ¿Le parece que la gestión de Randazzo lo ubica como posible presidencial? Randazzo es un compañero que tiene las mismas posibilidades que tienen los compañeros que han pasado por el gobierno y han dejado marcado un camino. Así que él es uno de los candidatos. Y por eso, como dije anteriormente, el peronismo, tenemos la suerte que va a tener varios candidatos. Y el peronismo va a formar tal vez una fórmula a donde de alguna manera podamos decirlo con seguridad que los que ganen las PASO, la interna abierta, simultánea y obligatoria, tendrá que ser el que conduce los destinos del país o será el candidato del peronismo en las elecciones. Y los que pierdan, no tengo ninguna duda que van a ser, van a acompañar para que esa fórmula llegue a la PASO. ¿Van a ser candidatos con contenido, con políticas públicas o del marketing? No, no. Nosotros somos, el peronismo siempre se ha iniciado por tener políticas públicas. Peronismo, nadie puede desconocer lo que ha hecho el peronismo. Nosotros, lamentablemente, el peronismo es un movimiento que por ahí muchos no lo interpretan, que parecería que estuviésemos separados, pero cuando estamos en el gobierno hacemos cosas importantes para la gente. Y la demostración está, del 2003 en adelante, nadie puede negar lo que se ha hecho. ¿No es cierto? Nadie puede negar. Lamentablemente, por ahí, no tiene la misma connotación que tienen otras cosas, porque las obras buenas, las obras importantes, yo les puedo decir, esta obra, la obra de los trenes, no tuvo la propaganda que realmente debería tener, pero a nosotros nos interesa que la gente de los pueblos sepan lo que de alguna manera se hace. Y este es el cariño que demostró la gente ayer con la Presidenta cuando estaba inaugurando esos hermosos trenes. No es cierto que va a ser a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que, y estos túneles tienen una gran importancia, una gran connotación, porque esto lo pasan y lo viven permanentemente la gente de los pueblos. Y la gente de los pueblos, más allá de lo que se puede decir, son agradecidos y saben quién es el gobierno que no promete, qué hace, no sé cuál son los gobiernos o los que prometen y después cuando llegan no hacen o se van antes de tiempo. ¿El gobierno que viene va a tener una ventaja con lo que pasó a YPF y YPF ya es nacional? Seguramente va a tener un escenario totalmente diferente. De cualquier manera, me parece que no hay que adelantar los tiempos. Tenemos casi dos años más de gobierno y me parece que hay que trabajar para que estos dos años lo podamos aprovechar en resolver los temas pendientes que están en la agenda, que no son pocos.